¡Hola! ¿Qué tal clientes de Novotex? En esta ocasión le vamos a mostrar el paquete de interior de marcas mixto. Este es un paquete de marca de interiores mixto para dama y caballero en donde usted va a encontrar 30 piezas. 30 piezas que pueden ser en paquetes o piezas individuales. Este es un paquete muy popular en Novotex por lo tanto se agota muy rápido. Así que si usted necesita de este paquete puede contactarnos por WhatsApp para realizar su pedido al número que puede ver en pantalla y pagar por medio de Paypal. Si realizamos envíos a todo Estados Unidos y gran parte de México. Recuerde que estamos para servirle a través de nuestras diversas plataformas como lo son Facebook, YouTube o WhatsApp. No se quede sin su mercancía y contáctenos ahora mismo.